Pisa, 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 pisa la donga, tú vas a bailar Pisa, pisa, pisa la donga, pisa la donga Pisa, pisa, pisa la donga, tú vas a bailar Pisa la donga, nos vamos a comer Pisa la donga, no baila mi guitarra Pisa la donga, me tocó la guitarra Pisa la donga, chibiri, chibiri, chibiri Pisa la donga, chibiri, chibiri Pisa la donga, doyeme cantar Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás Y ahora que ya no lo tengo, me llaman Tomás jamás Salando, ay no vamos a comer Salando, un narro con macallado Salando, un narro con macallado en el cuento Salando, ay no vamos a comer Salando, anchupis, anchupis, anchupis Salando, anchupis, anchupis Salando, anchupis, anchupis Salando, aunque lo cantan Elio, elio Ya no como bajo días Vamos Porque me siento muy mal Es que ya no como bajo días Vamos Porque me siento muy mal Y después dice el agente primo Digo bobería Sarandoka y lo bajo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Sarandoka, trabajo en el puerto Sarandoka, mañana es el domingo Sarandoka, cuchibiri, cuchibiri Sarandoka, cuchibiri, cuchibiri Sarandoka, vamos a escuchar ese violín Sarandoka, vámonos pa' allá, Nacho Sarandoka, tú vas a bailar Sarandoka, tú vas a bailar Sarandoka y lo bajo Sarandoka, mañana en el puerto Sarandoka, mañana ya no vengo Sarandoka, cuchibiri, cuchibiri Sarandoka, no quiero cantar Sarandoka, oyeme cantar Sarandoka, oyeme cantar Sarandoka, oyeme cantar Sarandoka, oyeme cantar ¡Vamos, vamos! ¡Bravo!